¡Largaron el premio Don Platense! Sale rápido a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2 va sacando dos largos de ventaja sobre el 4. Abierto viene ganando terreno y en busca de los puestos de vanguardia al número 13. A cuerpo y medio se viene desempeñando expectante el número 1. Dejan atrás los primeros metros de la prueba. Domina las acciones. Abierto el 13 saca medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Abierto y a la cabeza se viene desempeñando el número 2. A cuerpo y medio hace correr el número 1. A la cabeza abierto viene ganando terreno el número 8. A cuerpo y medio que el número 10. Más atrás viene avanzando el número 5. Los competidores de la décima enfrentan los 400. Van a hacer su ingreso a la recta final. 400 metros para el disco con lucha a la vanguardia. 4 y 13, 3 y 4. Pequeña ventaja para el número 4. Más atrás viene atropellando por el centro de la pista el 8. Se queda el 1. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Siempre con el 4 en la vanguardia. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 que se lanza resueltamente. Busca del puntero y sale a buscarlo desde el fondo. Viene atropellando el número 10. Apareado con el 5. 50 metros para el disco. Domina abierto el 8. Tira ventaja sobre el 4. Poco metro para el disco. Se impone el 8. Apreciable ventaja sobre el 4. Tercero el 3 y cruzaron el disco. Tira ventaja sobre 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 el disco. Gracias.